Esa es la insalubridad con la que tenían que convivir los cerca de 25.000 moradores del sector Nuevo Grinde, pozos écticos. Aguas hervidas que obligatoriamente debían ser evacuadas a las calles. Por no contar con un sistema de alcantarillado sanitario, esa era una realidad que parecía nunca cambiaría. Nosotros tenemos tres pozos tapados bajo el casañaño, pozos écticos. Me he salido ahí a la calle y ese ya está rebosado también. Y claro, eso causó harto problema porque no podíamos hacer pozos de agua porque un ingeniero nos contó que a 10 metros se mezcla el agua. Entonces por eso dejamos de hacerlo. Y en tiempo de invierno se rebosa, potencia que el agua fluye para arriba. Los malos olores emanados por los pozos écticos en muchas ocasiones no permitían siquiera servirse los alimentos con tranquilidad, asegura Lenin Mera, quien habita en el sector desde su infancia. En las horas del desayuno, almuerzo y merienda, oler esos malos olores de esos pozos, en verdad que no hay a dónde evacuar. La falta de los servicios básicos para ese sector conllevaron a la insalubridad. En muchas ocasiones las familias debían escoger entre la construcción de un pozo séctico o un pozo de agua, pues las filtraciones podían hacer que esas aguas se mezclaran. Esta era una realidad que ya no se podía seguir viviendo. La administración del alcalde Manuel Casanova emprendió las gestiones ante el Banco del Estado para dotar a ese sector y a todo el casco urbano de Quirindé con agua potable, servicio que hoy es entregado diariamente. Una vez resuelta esa necesidad, se emprendieron los estudios para la consecución de recursos en la misma entidad crediticia estatal para la construcción del alcantarillado sanitario en su primera etapa. El jueves 19 de diciembre quedaría grabada en la retina de los habitantes del sector Nuevo Quirindé, pues se iniciaría el proceso de cambio que por muchos años esperaron. Con algarabía y júbilo se recibió a los representantes del Banco del Estado, autoridades nacionales, provinciales y locales. Todos fueron testigos de la entrega del anticipo y colocación de la primera piedra del sistema de alcantarillado sanitario. Los trabajos se iniciaron de manera inmediata, realizando socializaciones con los habitantes del sector para que conozcan el trabajo a ejecutar y que esta es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos para olvidar ese amargo pasado y dar paso al desarrollo. Maquinaria Pesada comenzó la labor de remoción de terreno para proceder a la colocación de 55.614 metros de tuberías de PVC estructuradas, 2.230 cajas de revisión fueron construidas y listas para las conexiones domiciliarias. Pero este proyecto contempló además la cimentación de dos estaciones de bombeo que albergan cuatro bombas sumergibles. Y con esto, una de las obras jamás vistas en la provincia de Esmeraldas, la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que realizará un proceso de sedimentación y filtrado para posteriormente ser descargadas a los ríos con un 99% de purificación. De esta forma el Cantón Quirindé cuida su naturaleza, evitando contaminarla. Hoy los beneficiarios del servicio del Cantarillado Sanitario Nuevo Quirindé reconocen la gestión y decisión política del alcalde del Cantón, Manuel Casanova, para invertir en los servicios básicos que garantizan el buen vivir que impulse el gobierno de la Revolución Ciudadana. Estamos ansiosos, sinceramente ansiosos de esperar de este cantarillado que tanto tiempo muchos políticos han pasado y una propuesta que ha hecho el señor alcalde Manuel Casanova, que para nosotros es magnífica. Que es una obra que si bien es cierto no la vemos por arriba, pero que es de gran magnitud, es la aspiración que tenemos toda la gente acá. La plata no va a venir porque tome el señor, usted es presidente, es alcalde de Quirindé, tome el regalo. No, hay que hacer gestiones y la autogestión depende de un buen administrador. Tampoco, con esto no quiero decir que los que estaban han sido buenos, malos, pero yo veo lo que ahora sí está progresando aquí en el de. Historia, historia, historia Tus recursos ya son otras con correa y Casanova